hola a todos soy daniel casey y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión he decidido jugar algunos juegos indie ya saben para los nuevos que están entrando y yo tengo una sección en la que pruebo juegos 4 3 2 juegos y pim bam trucu trucu pues por unos 20 minutos 15 minutos cada juego y de mis opiniones mis primeras impresiones y así puedo cubrir la mayor cantidad de juegos y mostrarlos a la gente y el primer juego es mail time que lo conseguí para nintendo switch y bueno perdón voy a tener que hacer esto que me da pereza le voy a poner daniel case no sólo voy a poner case y bueno creo que debería leer los comentarios también a saber saludos asegurada y el galaxy y adiclonius gracias por estar por aquí y seguro que canje agua de agua y seguro pregunta qué tal empezados fin de semana pues bien más o menos se fue el agua en mi casa vamos a ver pronombres eso prefiero el él me gusta que tenga el ella o el de y o sea me me gusta peinado o peinado me gusta a ver qué peinado para mí busco busco un medio rizadito este me está gustando color de color de color de mochila 1 blanquito de piel pinche palido pero no tanto no creo que por ahí más o menos estoy por ahí creo que lo deje ahí color de ropa quiero un azulito Muy bien, color de mochila Me gusta ese Ok, no, no Me quedo con este, está precioso Está demasiado Precioso Ah, el color De la mochila A ver Voy a dejarlo Así que combine conmigo Vamos Ok, cada mochila Esta es más bonita No, esta, esta, se queda gente Esta se queda Y planeador No, 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 si se ve bien casi Ahí va A ver El periódico me gusta No, creo que me quedé con este Oh, está perfecto Gente, miren La criatura A ver, quiero verlo de frente A la, la criatura No, que precioso La concha de la lora Que bonito No, que bonito Ya, ya me ganó el juego Gente Me ganó, me ganó Es un bongocar Gente No Miren, soy estúpidamente adorable No Y ahora No ¿Qué hay de Para Cerrarás el pico Si te digo a dónde vamos Te lo prometo Vale Venga Venga, no te emociones demasiado Pero hoy tienes tu primera entrega En solitario ¿Qué? Sí Very 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 bonito el juego Very bonito A ver, voy a poner Un 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 Battle Royale Gente Ok, está Está como que muy Very bonito Sí, creo que Gritó mi personaje Mucho Ay, es que Me gustan los tracitos Me gusta lo bonito Lo que dice Sigurad Adorable el juego Está muy adorable A mí me encanta Me atrapan este tipo de juegos Vale, ¿los he entendido todo? Eh, no Espera No Ok Casi Yo casi Necesito entregar Esa carta En tu mochila A alguien llamado Craig Entrega la carta a Craig Dado que es tu primera Día de trabajo Primero Pero no por ello Menos importante Ok, me siento Identificado Con este chamaco Vale, sí Probablemente Sepas una cosa O Sobre los carteros Forestales Sí, Lina Quiero decir Señora Soy De lo mejorcito De la academia De correos Voy a hablar así Bueno Estoy entre los 10 mejores Más o menos Pero siempre Quiero aprender O sea Me da mucha risa Poner esa voz Bueno Una cosa es aprender De los libros Y otra cosa es aprender En la vida real Manual de carteros Forestales Página 12 Me siento Identificado Ahora Me siento muy Identificado Con este chamaco Ok A ver Antes de entregar Ok Ok Es muy bonito El juego Es muy bonito Gente Está muy bonito Hola señor Hola Has venido Por un autógrafo ¿Cómo? No 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 Wey Tiene que firmar El correo Antes de entregarlo ¿Por qué? Ah Estrella del atletismo Referencia Referencia Antigua gente Es como si la leyeras Ah No Qué bien Referencia Claro Entendí esa referencia Ah Ya veo Esa de ahí Es tu supervisor Esa es Lina Mi jefa Algo por el estilo Se me ha entregado De acuerdo Con los protocolos De los carteros Forestales No sé Siento que está Gritándolo así Estoy contentísima De haber recibido De la atención Que He Recibido Lo siento Casi tomo la botella Lo siento Es que me lo imagino Gritando Cinco estrellas Like and subscribe Y like and subscribe Para ustedes también ¿Qué? Cuatro estrellas y media ¿Por qué? Cuatro estrellas y media ¿No has querido Que te firmara El autógrafo? Ok Ya Este juego Es primero Muy walsam Y me gusta Este tipo de bromas Lo que yo llamo Humor blanco El humor blanco Verán Yo soy una persona Que para el humor Soy algo especialito Pero adoro mucho El humor blanco El humor medio estupidito Medio tontito Que es Me parece Tan adorable Que me da mucha risa Ok Igual Rigoberto lo sabe Chao conchico La 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 Yo voy a pasarlo Por alto Un panchecito Ok Eso no No sabía Sí Es decir Doña Correas No hay nada Ok No No hay nada más Ok Muy bien Entregas Hola Sebas ¿Qué tal? Aquí jugando un juego Increíblemente walsam Ok 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 Esperen Tengo una abeja Me encanta Porque mi planeador También es una Es una cartita Ok Es que es muy adorable La concha La conchi De la lora Ok Es que No me buggearé Espero que no 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 Quiero subir a ese lado No los voy a utilizar No La Y aquí intentando Ir en contra de las leyes Y este Campanilla Ok Es que Es que Es demasiado adorable Es muy bonito Me encantan los diseños De personajes Es de las cosas Más preciosas Y yo estoy Ah Miren es una conejita ¿Y cómo se llama la conejita? Campanilla No quiero que mi padre Se entere De lo que ha pasado ¿Qué hiciste? No ¿Qué hiciste? Te dije Que juntarte Ok Me encanta Me encanta La pose Que tiene Mi personaje No se Ok Yo Voy a ser sincero Voy a ser sincero Si tuviera el dinero Yo Saldría De paseo Utilizando la ropa Que tiene mi protagonista O sea O sea Miren Ese overall Pantalón Que O sea Yo estoy súper peludo Pero no me importa Yo saldría así Y con una especie De buzo De colores De color cyan Que tiene un dobladillo Aquí Y el pinche El pinche sombrero De hongo El pinche sombrero De hongo Yo lo necesito En mi vida Y gente Tengo las orejas Tengo las orejas De elfo En una compra De esas que dijimos No a la chingada Con mi esposa Nos compramos Un set De orejas De elfo Gente Si Tengo Tengo unas orejas De elfo Un día Tengo que ponérmelas Para un stream Estaba intentando Ver Miteoritos 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 Estaba girando El telescopio De un lado Para el Miteorito Oh no Miteoritos Aham Pocos 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 ¡Ah! ¡Su casita es una tetera! Lo siento, voy a estar así en modo... Perdón, tengo que equilibrar las cosas. ¡Ah! Esto me satisface. Es estupendamente adorable. ¡Qué preciosidad! Es una belleza. Lo siento, tengo que equilibrar las cosas. Y eso es algo que curiosamente no me gusta. Que es como que hay una extraña sensación de que a la gente no le gusta que un hombre diga... ¡Ah no! ¡Esta madre es muy adorable! ¡La quiero en mi vida! Es como que... Y yo digo... ¿Por qué no? Los hombres también merecemos ver cosas adorables y decir... ¡No manches! ¡Esta madre es muy adorable! Siento... Siento como... Como la vida vuelve a mí. Con la adorabilidad de esto. Y yo me siento en este momento. O sea, yo me siento en este momento que... Esto es increíblemente adorable. Y que merece la pena ser... Ser dicho y redicho. Voy a decir... Esto es adorable, perros. ¿Masculinidad tóxica es eso? Exacto. O sea... Yo... Yo... O sea... Yo... 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 Yo voy a... Yo voy a decir que... Algo es adorable, aunque... Aunque me maten. Lo siento, pero... La adorabilidad es algo que me fue recortado cuando era adolescente. Así que yo... Toda mi vida voy a decir... Oh, esto es adorable. Y un día me voy a comprar una mochila de Bluey. Y voy... Voy a salir con esa mochila de Bluey. Y que alguien me diga... No manches, es la Bluey mochila. Y yo le voy a decir... Sí, es la Bluey mochila. Y vamos... Voy a ser un Bluey amigo. Así va a ser, gente. Y... Y cumpliré mi meta cuando escucha a un niño decirle... Mami, mira, ese señor tiene una mochila de Bluey. Y yo voy a estar... Ja, ja. Chamaco. Es... Este es el verdadero objetivo de ser adulto. Tener poder adquisitivo para comprarte las cosas que te gustan. Eso. Que... Que... Verán. Si un día ustedes dicen... Ay, no, es que... Un placer culpable... No, a la chingada. Es un placer y punto. ¿Te gusta eso? Pues... Obtenlo. Hay que conseguir... Conseguí algo. Cristal de agua marina. Al parecer esto te protege en combate. What the fuck? Hay combate aquí. Para comprar la Bluey mochila. No. No. No, déjense por desemponar. El hecho de que hay un botón específico para sentarse. Ya. Ay. Ay. Demasiada adorabilidad, gente. Demasiada adorabilidad. Es que... Miren. Está sentadito. Está sentadito, gente. Ay. No. Miren. Si yo no tengo el dinero para comprarme un set de ropa así. Yo, cuando tengo un hijo o una hija o un hije, le voy a comprar un set de ropa así. Le voy a decir, eres adorable, mijo. Eres adorable. Y voy a dejar que le crezca el pelo a la chingada. Algo que yo odio con toda mi vida es que en los colegios te digan, ay, ¿cómo no te vas a cortar tu al palo? No, yo fui ultra rapato. Les voy a comentar algo. Miren. Yo soy muy, muy, muy frentón. Ese es un detalle que tengo. Así que yo cubro todo eso con mucho pelo. Ahorita no, porque me cortó. Entonces, y eso, eso por ejemplo, me causaba bullying en el colegio. O sea, también tengo lo del autismo, lo de que era un friki. O sea, bueno, muchas cosas. Entonces, pero en la escuela yo siempre fui, yo soy semi-rizado mi cabello, semi-rizado. Pero a la gente no le gustaba el hecho de que sea semi-rizado el cabello. Entonces, y eso, a mí me enoja que a uno le hagan bullying por ser frentón. Pero a mí hay un detalle que me encanta. Que es tener rulos, tener rizos, tener mucho cabello y que sea enmarañado. A mí me encanta que esté enmarañado el cabello. Por eso yo adoro el cabello de mi esposa. Es como, a mí me gusta meter mis dedos en el cabello de mi esposa y decir, ay, 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 ay. Es como, como, bueno. Perdí el foco. Perdí el foco. El punto, el punto es que si yo tuviera un hijo, yo no le cortaría el cabello porque, ay, no, lo chungón. No, no, a mí, a mí, a ver. Mi hijo, de seguro por los genes con mi esposa, de seguro debería ser bastante churón. O sea, con muchos rizos. Entonces, no. Mi hijo tiene rizos y los va a explotar al mundo. Cuando sea. Y eso. Así que, gente, eso. Yo, yo estoy, yo soy pro gente de cabello rizado. Ya, y nadie, nadie puede obligarte a cortarte el cabello si tú no quieres. Eso. Yo por eso odio los colegios que dicen, ay, no, es que debes cortar el cabello. No, la chingada, la chingada. Cada uno puede ir con el cabello que quiera, con el que se sienta más cómodo. Eso, básicamente. Y ese es mi punto. Y ese es, y ese es el punto. Por eso, ah, y también estoy teniendo problemas en mi trabajo. Ya, ya les voy a contar después. Por el cabello rizado que tengo, estoy teniendo problemas en mi trabajo. Aunque gracias por la oferta. Hola, Ana. Ya, 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 lo siento. El juego se llama Mail Time. Me alegro de conocerte casi. Trabajo para los, ¿cómo es? Trabajo para los carteros forestales. Hoy es mi primer día. No, es que los diseños de personajes son muy adorables. ¿Sería qué casualidad? ¿Cómo de grande? ¿Cómo gravilla grande? ¿Una piedra grande? ¿Una roca grande? ¿Un pedrosco grande? No, no tan grande, la verdad. Ay, esa fue una broma adorable. Lo siento. Ya les dije, yo siento mucha debilidad por las bromas adorables. Porque las bromas adorables son muy sencillas. Son muy fáciles de captar. Entonces, y tienen esa combinación de ser cookies. Y yo soy alguien que tengo mucha fijación por las cosas cookies. Las cosas adorables. Y esto, este juego es demasiado adorable. Por suerte para ti, esa es mi especialidad. Diga esa paloma que la he enviado yo. Ay, dime qué contiene. Tan solo unas cosas que necesito que oiga. Cosas buenas, cosas malas, cosas divertidas. Si, si es algo. No, ya me siento completamente identificado con este protagonista. Casi menos lobos. Más entregas de correo. El chisme, mija, el chisme. Vale, está bien. Haré mi trabajo sin llamar la atención. Ahora corre como el viento. Aquí hay otro bonejo. Se lo está gozando inco... Ajá, casi, pero... Sí, me estoy gozando. Me encanta, me encanta este juego. Y es muy bonito. Miren, hay zanahorias. Y voy a sentarme ahorita. Es aquí. Ya sé qué voy a hacer. Sentarme a la orilla del riachuelo. Ay, pero qué bonito la concha de la lorra. O sea, qué fucking precioso este juego. Voy a guardar una captura y voy a... Pero, ¿cuál de los cuatro juegos es? Es el primerito, Mail Time. Llegaste en realidad al inicio del stream. Sí, Mail Time. A ver, primero voy a poner un Battle Royale. Y luego te voy a poner el nombre. Ahora pasemos al siguiente juego. Porque... ¡Qué cuqui! ¡Es muy cuqui! Ya, a la chingada. Este queda como juego de reseña. Ya lo he dicho. Caso cerrado. Ahora pasemos al siguiente juego. Ah, es que me dio sobredosis de adorabilidad, gente. Es de esas sensaciones tan bonitas. Cuando tienes sobredosis de adorabilidad. Aquí está. Bueno. Ahora vamos a jugar Bernie The Shape of Fantasy. Bernie The Shape of Fantasy. Y por cierto, Sebas. Me compré el Alonso Despertar. Y ahí ya tengo el Alonso Despertar edición definitiva. Así están las cosas. A ver. Esto debo ponerlo por acá. El Alonso Despertar. Lo siento. Yo voy a llamarle Alonso Despertar a Alan Wake. Como sea. Ahora vamos a jugar The Shape of Fantasy. O Bernie The Shape of Fantasy. Que es basado en la historia de Julio Bern. ¿Julio Bernes? Ay, no me acuerdo. ¿Le puedes cambiar el color de piel al muñeco? Sí, 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 sí. ¿Puedes cambiarle de piel al muñeco? Y puedes ponerle... Puedes... Incluso hasta los pronombres puedes poner. Es él, ella o ella. Como tú desees. O es muy... Me doy cuenta que es muy adorable. Yo voy a meterle reseña a ese juego. Pero bueno. Ahora vamos a pasar al siguiente juego. Que... Lo que le está pasando ahorita a Sebas. Es justamente una de las reacciones. Que me gusta de estos streams. Que es que la gente descubra. Ah, sí, estuve... Estuve... Sí, sí, vamos a borrar para crear una nueva partida. Porque estuve probando para ver si sale bien el juego. El juego y en cámara. Y pues sí, sí sale. Y pues eso. Lo que está a mí... Esto que está mencionando ahorita Sebas. Las preguntas. Es algo que a mí me encanta. Porque ese es uno de mis objetivos con esta sección de probando juegos. Escojo un montón de juegos indie. Y en 10, 15 minutos, 20 minutos. Gameplay, primeras impresiones. Y la gente llega y... Wow, qué... Qué perro juego. Quiero jugarlo. Allá. Se llama así. Y llega más gente a conocerlo. Porque... Por ejemplo. Eso... A mí me han contactado desarrolladores. Me han dicho... Wey, nadie ha hecho gameplay de mi juego. Hay algunos comentarios en... En algunos de mis videos del canal secundario. Que por cierto. Vayan a mi canal secundario. Si quieren que me den más llaves. Ah no, ese es el principal. Estoy como... El patio de Daniel Kassel. Es mi canal secundario. Oceano Atlántico Sur. Eh... Otro 1888. ¿Saben a qué me recuerda? A Monkey Aisland. Espérenme un ratito. Y... El barco, las inscripciones, todas las piezas fallan en lugar. El Confío de la Destinidad está dentro. Vamos a cambiar el proceso de esta guerra, Verne. Vamos a cambiar la historia. Take it to Mr. Verne's lab and start maneuvers to ascend for air recycling. This discovery will change it all. Ok. Voy a poner esto por acá. Uy. Ok, está interesante. Me gusta el gráfico. Móvili sin Móvili. 25 de marzo. Bueno, ya lo dijo él. Ok. 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 Ok, déjame ver si... No. Que suenan las alarmas. Ah. Listo. No. No. Ok. O no. está dentro de la seguridad de la armadura y espera ahí, es el lugar más seguro i must hurry to the oven no, blocked, there's only one way to the oven, going outside ok ok, pixel art sí, está muy muy bueno ah tú estás aquí ay no wey ok 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 ¡Ah, chingados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí no, ahí no, ahí no! Ok, esto es relativamente tenso. ¡Ay, güey! ¡No, verde! ¡Ah, dildo de caballo! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡No, verde, verde! Es como una extraña combinación entre Monkey Island y... Bueno, sí es un Monkey Island, es como una novela gráfica. ¿Qué género es? ¡Aventura gráfica! Ese es el género de Monkey Island. ¡Chistama en programación! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! debo quedarme ¡Ay, güey! ¡Entra, güey! ¡Entra, güey! ¿No serás tú el streamer más guapo del mundo? ¡Oh! ¡Hola, Kato! Y gracias A ver Esto A ver Hacer una librería Sala de mapas Armería Ya, debo bajar a la sala de CO2 y luego a la armería ¡Viva! ¡Oh, mi amor! ¡Adam y Shun! ¡Esto es un masacre! ¡Pero espera! ¡Esto es un trabajo de Shun! ¡No hay que verlos de la luz! ¡No hay que verlos de la luz! ¡No hay que verlos de la luz! ¡Pero verlos de la luz! ¡Pero verlos de la luz! ¡No hay que verlos de la luz! ¡Suscríbete! Ok, ahí está ¡Hola! ¡Hola, Kato! ¡Big Shift me gusta! ¡A ver! ¡Ya está! ¡Tengo que subir Muy bien, vamos al puente de manda. ¡Ay, verde! ¡Ay, verde! ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos ahí. Ok, vamos a ver por acá. ¡Ole! Soy uno de Pikmin. Chichichi, puedes también en el link que está ahí en la extensión, la que sale extensión de los avatores de corriente. No, no entiendo por qué dice eso. 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 Ah, interesante mecánica para un juego de... No entiendo por qué dice eso. El reino prusiano, tras años en guerra, reunió en sus derrotados vecinos enormes riquezas y grandes científicos. Otro, como la nación, la única, porque solo puede existir una verdadera nación y una única identidad que proteja al ser humano civilizado del salvajismo bárbaro. No entiendo por qué dice eso, es verdad. El avatar de Resil cuesta 8000 puntos Tengo que revisar eso de los puntos Y hablando de puntos Ya que hay bastante gente Voy a aumentar la cantidad de puntos en ganancia del Battle Royale Bueno, creo que pasemos al siguiente juego Está muy bueno este Me gusta la mecánica Que no es solo como un retroceso en el tiempo Sino es una modificación de ideas lógicas A base del tiempo-espacio O sea, por ejemplo Lo que hizo el protagonista Lo que hizo Verne Es con esa mechita No es que retrocedió el tiempo Sino que al retrocederlo Dijo Y antes de morir soltó el papel Entonces ahí fue que soltó el papel Es como que Retrocedió en el tiempo Y cambió la realidad Y los acontecimientos Pero en un espacio pequeño y reducido Eso da muchas cosas Para un videojuego de estas características Pero bueno Vamos al siguiente juego De la noche ¿De la noche? ¿Por qué dije de la noche? De la tarde Que es Siria Steve into dreams A ver Listo Listo Uy, ganó Dropsnot El bateruroia Voy a poner otro Pero esta vez voy a aumentarle más Porque estoy generoso Aquí voy a arruinar la economía Voy a Mirar esto Y bueno Básicamente Este juego me encantó O sea Yo lo vi Y es más que nada Por esta estética De No sé No es como un estilo de dibujo Muy pulido O muy Experto Pero aún así Se nota El querer hacer muchos detalles Y me gusta eso A mí me encanta No sé Es como un dibujo más rústico Ajá Estás a punto de El Así que Tiri es un juego Que pretende ser difícil Una derrota te ayudará Ajá Gracias De una nueva partida El que hace Pongámosle enorme Ah cierto Es que Vamos a borrar esta Es que empecé un poco Para Para Visualizar De que trata Más o menos El juego Entonces lo que dije Y me gusta este estilo Me da como que Cierta nostalgia Porque me recuerda Un poco A como solía dibujar Y aún así Está mejor dibujado Que lo que yo solía dibujar Pero es eso Es como un estilo Más rústico Hasta cierto punto Y me agrada Muy bien Haz clic derecho Oh no Hay fantasmitas Ok Ok Y también la música De este juego Me gustó un poco Ataca al demonio Con trauma Un poco Un poco Un poco Un poco De este juego Un poco Uh huh Listo, ahora tengo soldaditos Tengo soldaditos, gente A ver Para curar Básicamente es un RPG por turnos Avatar, el charlatán no tiene Bien, ahora tengo muchos soldaditos Eso es bueno El esqueletito Verde ¿Qué fue eso? Me mató a todos los personajes ¿Qué pasó aquí, gente? ¿Qué pasó aquí, gente? Ok ¿Qué acaba de suceder? Ok Uh-huh Ok 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 Nuevo guardia Vamos a ver ¿Qué pasa si combino estas dos? Nuevo guardia ¿Qué pasa? Uh-huh Uh-huh Que raro ok, primero quiero cambiar las opciones de pantalla aquí hay algo ah, aquí está modo ventana es que está como que muy muy rara el ratio aspecto a ver ah ah, entiendo ah, what the fuck, no gente que le he regado gente que le he regado ah, no, aquí está tinta, pero aquí tengo dos de tinta ajá ok tormento escapa imaginación fácil ok ah, es como que entro a los sueños es como que entro a los sueños y básicamente curo a la gente a partir de ello curioso, curioso me gusta, me gusta esto porque es como que puedes tener una una libertad para varias cosas vamos a ver vamos a ver Ah, sí Ah, eso me parece curioso Ajá Ok, eso fue Ok Ya viene la batalla ¡La batalla! Y bueno, eso, ¿qué más se cuenta? Ah, sí, en Twitter lo mencioné Me compré el Alan Wake Y pues, tapiola Ok, me gustan los diseños de los monstruos Ok Ok Creo que con este No voy a dar a quemar Ok ¡Ja, ja! Ok, está bueno, es entretenido Me gusta el concepto de que las misiones básicamente son sueños Y que ayudas a vencer las maldiciones No, 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 no ¡Oh, fuck! Ok, oh Bueno, voy a jugar uno más y pasamos al último juego ¡Ay, no! Este, mierdas ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Qué hace la próxima semana vuelvo finalmente a Ecuador? ¡Oh, genial! ¿Y qué tal? ¿Vas a visitar a tu family? ¿Vas a...? ¿Qué es lo primero que vas a hacer aquí en Ecuador? ¿Algún plato típico que vayas a comer? No sé por qué le golpeé Le golpeé el cadáver Yo vuelvo a definir ¡Ah! ¡Ya te vas a quedar acá en Ecuador! ¡Genial! Y igualmente La pregunta ¿Qué es lo primero que quieres comer al llegar acá a Ecuador? Algo así que digas ¡Oh, huevo! Necesito comer eso No sé por qué estoy matando el cadáver ¡Quiero comer bolones! ¡Ay, qué ricos! A ver Por ejemplo, a mi suegrita sabe hacer unos bolones bien ricos Hay un local acá en Loja que hace unos bolones bien, bien ricos A ver, creo que puedo hacer esto Eso Ok Igual me da medio, güey Estoy como el meme de los Simpsons del niño Que sonríe Y dices ¡I am danger! Sí, conozco muy bien ese meme Y te entiendo muy bien A mí también me está dando miedo, güey Tendrás mucho, mucho cuidado Así que, güey No está en el mejor estado posible Hoy en día Lo bueno es que Es algo que Una vez estuve hablando con un amigo Justamente, güey Me dijo Básicamente Caímos en cuenta en esto Voy a pasar al siguiente juego Hasta eso Caímos en cuenta en algo Oh, fuck Ya, sí Caímos en cuenta en algo Que básicamente Loja Digo, güey Es como vivir en Mad Max Ahorita ese es el estado actual de Güey Es, es Es, es, es Es, es Mad Max Y Loja Vuelta es Como vivir En el libro Un mundo feliz Ya, así básicamente Es, es Loja Este momento Porque Siendo sincero Acá en Loja Se saben las cosas horribles Que se hacen aquí Pero es muy así Como que Debajo del tapete Como que no La gente no No lo menciona Pero se sabe que hay cosas Trán fugas aquí Pero es muy tranquilo Loja es muy tranquilo Porque todas las cosas Son así como que Por abajo Y bueno Por cierto Este es el siguiente juego ¿De qué trata este siguiente juego? Este siguiente juego Se llama Part 4 The Dungeon Es básicamente un juego Como una especie de Soy una pelota de golf Al que le secuestraron el perrito Entonces ahora Quiere venganza Quiere muerte y destrucción Para sus enemigos Y debo destruir A los robots secuestradores Ese es el juego Y bueno Eso Ok 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 Dos movimientos Dos movimientos ok un pirata ok interesante muy bueno muy bueno hay tres movimientos no no ya lo recagué a ver debo regresar básicamente aclare uy bueno me salió mejor de lo que esperaba una princesa kawaii perfecto a ver oh fuck eso eso no sabía ah bueno cinco movimientos si está complicadito el juego ahora que me doy cuenta oh fuck estuvo cerca bien Ok Ah, pero De Va divertido jugar golf Pero siendo divertido Y sin devastar kilómetros de tierra Ay, sí ¿Qué mierdas es eso de O sea, yo en mi vida Siempre me ha dado curiosidad El golf Pero Me he dado cuenta que es Una mierda para el medio ambiente No, qué chingados Ya lo tenía ahí Mucha fuerza, le mandé Ok Ese va a estar difícil Sí, es que Eso me hizo acordar lo de los jabalíes O también lo que está pasando en Australia Con los Con los canguros También que están apoderándose De la De, de, ¿cómo es? De la De los No es No es hembríos ¿Cómo se llama? Oh Ok Creo que sé Cómo puedo hacer esto No Oh a ver, veamos si me sale no, no me salió rayos estuvo cerca no lo conseguí estuvo cerca ese vamos a seguir con el muñeco kawaii que hay con el piratita escucha aquí está el lomito hay que salvar al lomito oh, eso me salió muy bien oh, oh ok, qué divertido verde ah, ya lo vi ah, ¿se podrá? no, juego qué mañoso este juego bueno chale, no me salió es con nueve movimientos ese último no sé cómo a ver, este es muy simple listo listo entonces este es aquí listo y ahora viene viene este creo que entiendo por qué fallé bueno, voy a ponerme esta nueva skin ah, va perfecto ah, la esquines pero bueno creo que es hora de ir terminando este stream ha sido muy divertido o sea, los juegos de hoy día creo que el primero es el que más me emocionó este de aquí está muy divertido el tercero el tercero está entretenido si quieren un RPG así más más interesante más curioso y bueno también el de Verne es una excelente experiencia o sea, nos enamoramos todos del pixel art y bueno vamos a ver quién está ahorita en stream y vamos a hacerle una rica raid todo el mundo muchas veces necesita una rica raid gente así que veamos gracias por el stream y gracias a ti querido Kato por haber estado por aquí a ver no sé bien a quién puedo hacer raid ¿tienen alguien que pueda que que podamos ver a ver cortos no no tengo a nadie que podamos hacerle raid vamos a ver algo ustedes díganme Dark Clone Game está en vivo déjame verlo quién es ah que goce soy el único que está jugando este juego está jugando Diablo 4 interesante vamos a ver vamos a ver con Luis Sank ooooh ok vamos con eh draghorbin que tiene menos menos seguidores vamos con él directamente no en realidad eh a dragroaring eh game está perfecto él está creo que con unos 5 o 6 espectadores entonces vamos ahí a darle una rica raid entonces bueno gente hermosa y maravillosa muchas gracias por estar por aquí muchas gracias a Sigurad 100 Diclonius 95 a Angel Galaxy a Sebas19910 a eh ay donde está ah no donde se fue Frederick no Frederick a Frederick Ed y a Kato 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 Twitch muchas gracias por estar por aquí les agradezco infinitamente y ya saben vayan a mi canal secundario que con likes que le den a los videos solo con que les den likes se suscriban eh me ayuda muchísimo porque viendo esas estadísticas de esos videos me ofrecen más llaves para eh más claves de juegos indie que probaremos en una siguiente ocasión y bueno eh también eh más o menos estas horas yo suelo hacer streams eh así para los que están por aquí aunque no hago todos pero estén pendientes de mi Twitter o X o como se llama y ahí siempre menciono cuando estoy en stream bueno gente hermosa y maravillosa como dijo Don Viruta cada uno toma su ruta y aquí se despide Daniel Casse nos vemos chao ja